Miguel Alcaraz, el aplauso grande para el querido Chiqui Villalba. Amigos, realmente, porque yo les dije, por favor, quiero que los difusores del folclore me acompañen este año en mi tierra roja, porque también es parte de toda la difusión que hacen ellos en sus radios, en sus programas, diariamente, y cada uno de ellos, y esto hay que destacar, cada uno de nosotros paga su espacio en radio para poder difundir a los músicos nuestros, a Misiones, al Litoral y al país. Así que gracias, Chiqui, gracias, Juan Manuel. Para mí es un honor porque venir a compartir con vos un gran amigo, hemos hecho radio, me acuerdo, hoy ya había comentado en el T4, en FM Classic, allá por la Ruta 12, donde está el diario El Territorio, lo conocen, ¿no? Bueno, y hemos compartido tantos momentos. ¿Había radio en aquella época? Sí, sí, 1900 antes. ¿Había radio? Sí. Vos echabas, vos prendías el carbón y ya enseguida prendías la radio, me acuerdo. Sí, y lo veo un amigo, estuvimos en la fiesta de San Fermín hace muy poco que me tocó la animación, ahí en Tacuaruzú, esta fiesta también que ya es nacional, con Fermín Pérez, un gran amigo, y ya lo saludaron hoy, pero lo hicimos, vos sabés que le tenemos que invitar para que venga a glosar, porque te sabe muy buenas glosas, sabe prosar, aquel hombre que está allá, Cayo Córdoba, un abrazo para él. Él se está preparando para mañana, o sea, para hoy sábado, mañana, el sábado es el día de él, está programado para mañana. Ah, yo pensé que era el día para él. Bueno, y el agradecimiento, como siempre, ¿no?, contar con otro gran amigo como Chiqui, que nos conocemos inclusive desde mucho tiempo, allá por la cancha del Club Atlético Posadas. Mira, Pichón querido, venir a compartir con Polaco Acosta, encontrarme con vos, un amigo de toda la vida, es un placer tremendo, un placer tremendo, y estar en la casa de los viejos, como siempre digo, por la Peña Itapúa, esta es la casa de todos, nadie es dueño de nada, la cultura es de todos, y gente que está al servicio de la cultura, como el polaco, que siempre respeté lo que hace él, porque le dio cabida y prioridad a los músicos misioneros, y eso no es poco, no es poco. Muy poca gente hace lo que hace el polaco Acosta, un amigazo de aquellos, y tengo muchas cosas para decir de él, pero ustedes los conocen, de la radio, de todas estas movidas que se hacen año a año, 11 años, haciendo el Festival de Mi Tierra Roja. Y yo no quiero estar mucho tiempo acá, porque los focos estos me secan el labio, no tengo manteca de cacao, y se me terminó el vino. Está para la cámara en el canal 6, ¿verdad? Ah, está para la cámara en el canal 6. Es mentira, no tomo, no tomo, en serio. No, porque por ahí ven, algunos van a decir, este hombre, toma. Che, quiero reiterar el agradecimiento tremendo de haberme dado la posibilidad de participar con ustedes, y estar en esto que tiene que ver con juntarnos, escuchar nuestra música, y compartir una noche de amigos, por sobre todo, por sobre todo, la juntata que se merece el pueblo de la ciudad de Posadas y alguna gente que vino de Misiones. Yo, Cayo, querido, después voy a hablar con vos, después voy a hablar con vos. ¿Me debés dos? Hola, hola, hola. Malbec, por favor. Venga, venga, pichón. Yo sé que usted tiene que presentar al grupo que viene. Yo le agradezco a Polaco por la deferencia de haberme invitado. Seguramente mañana voy a venir a compartir con ustedes. Mate, mate en mano. Mate en mano como hace el querido Sergio Favot, el perro para nosotros. Muchachos, seguimos disfrutando. Esto no termina aquí, esto sigue. Y vamos a ver salir el sol seguramente con una guitarra en la mano y disfrutando de la música que, por sobre todo, es la reina de la noche. Buenas noches, familia. ¡Aplausos! Bueno, rápidamente, porque después voy a dejar que José Roberto Acosta haga el cierre con los muchachos que están aquí ya en el escenario. Recordarles lo que va a pasar hoy. La apertura con la Orquesta Folclórica de la Provincia de Misiones. Nuestra querida amiga y embajadora de Mi Tierra Roja en Buenos Aires, Patricia Gaona, que está por ahí. Yael López y Cantares de Mi Tierra, que son los ganadores del año pasado. María Belén Rupel, que tiene una distinción en Jesús María Alma Litoraleña. La presencia de José Losuab, el negro Dana, va a estar acá también. Alas y Raíces Mundo Tango, con la profesora Lorena Gargantini. Mi amigo Sergio Favote, que está por aquí, vino desde Santa Fe. Hoy, conjunto Mixtura, Marcela Christen, Grupo La Misión, conjunto Tierra Roja. Y me contaste, me dijiste que va a estar también nuestro amigo haciendo sus prosas, Cayo Córdoba. Así que, señores, hasta de parte mía, hasta más luego. Vamos a estar seguramente haciendo el cierre juntamente con nuestro amigo José Roberto Acosta, hoy a la noche, de este gran festival, que es el undécimo de este gran festival, reitero, Mi Tierra Roja, que se lleva a cabo todos los años aquí, en la Peña Itapúa. Muchas gracias, y les dejo con José Roberto Acosta. Gracias, Chiqui, gracias, Juan Manuel. Y, por supuesto, gracias al Canal 6 de Posadas Misiones, a los especiales de Mi Tierra Roja, con Roberto Acosta. Todos los sábados, a las 7 de la tarde, con repetición, los domingos, a las 5 de la tarde. Así que, allí va a estar todo lo que pasó esta noche, y también la segunda jornada, completa con la entrega de premios, a los que compiten en nuestro festival Mi Tierra Roja. A los miembros del jurado, el agradecimiento especial, porque nos acompañan todos los años. Amigos, vamos a disfrutar, porque son excelentes músicos del Alto Paraná Misioneros. Se han venido de Puerto Rico Misiones, han ganado el año pasado el festival Mi Tierra Roja, en el rubro Canción Inédita. Y nos está escuchando el amigo Néstor Bota, desde Mar del Plata, porque está prendido hasta estas horas, para esperarlos, a estos grandes músicos del Alto Paraná Misioneros. Yo quiero agradecer especialmente a mi señora esposa, que está firme ahí, trabajando en este festival Mi Tierra Roja. Y son las 2 de la mañana, y mi mamá, mi madre Tomasa, con sus 88 años ahí, 88 años, dice, hasta el final, mi hijo, te aguanto y te banco. Ahí está. Vamos a esperarle a estos amigos que vienen. De Puerto Rico, son ganadores de nuestro festival, Los Argus. El aplauso, vamos. Grandes, ellos hacen el cierre de esta primera jornada de nuestro festival. Dicen que el río se viene como queriendo arrasar con los ranchitos humildes del ardiente litoral río grande que desborda de Tener o Paraná. Porque si no la esperanza del isleño morirá. Los camalotes se ven pasar y la creciente sobrevenderá es la creciente del Paraná, creciente drama del litoral. Esperanza del isleño del ardiente litoral del ardiente litoral Cazar, pescar, pescar, pescar y remar Es feliz allá en las aguas como el vuelo del Matá. Río grande, río padre, no crezcas al Paraná, los camalotes se ven pasar y la creciente sobrevenderá Es la creciente de Paraná, creciente drama del litoral. Litoral. Muy buenas noches. Misiones Aquí está Misiones Con toda la fuerza Con todo el encanto De su gran belleza Te ofrece su tierra Colorada y fértil Y brinda a tus ojos Su naturaleza Aquí está Misiones Con su gente franca Que quiere a su tierra La cultiva y canta Que busca en el río Su sueño adorado Y vibran galopas Desde su garganta Misiones Están aquí Madera y hierba Tal Alfombra del Eteal Y sierra vertebral Y un sol que se reclina Pintando el Paraná Misiones Es aquí Tabaco y Naranjal Misiones es volcán Empieza a erupcionar Y va rocando flores Y río de amistad Aquí está Misiones Paliente y hermosa Hoy abre su entraña En piedras preciosas Pulmores de amistad Cristalito pasión Misiones 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 Están Y Madera y hierba Tal Alcambra del Eteal Alcambra del Eteal Y sierra vertebral Y un sol que se reclina Pintando el Paraná Pintando el Paraná Misiones Misiones Está aquí Tabaco y Naranjal Misiones es volcán Empieza a erupcionar Y va rocando flores Y río de amistad Y río De amistad Muchas gracias Muchas gracias a todos Como decía Roberto hoy El año pasado Tuvimos la suerte De ganar una canción inédita Con la letra Don Mar Platense A quien pudimos conocer También gracias a Roberto Acosta Que nos presentó un día Y Humildemente le pusimos Nosotros a la música Y el jurado Lo eligió como ganador También agradecemos Al profesor Larrea Que por ahí Nos dio un poquito Algún toquecito en el final Para Mejorar esta galopa Con letra de Néstor Bota Queremos saludarle Porque hoy es su cumpleaños Nos está viendo Desde Mar del Plata Por internet Espero Que nos esté viendo Así que saludos a Néstor Y esta es la canción Y esta es la canción Que él escribió Que dice El Iguazú A la luz de la luna Velo de espuma Que se espuma Y vuelve a ser Y vuelve a ser Ruge en la bruma Agua que suma Agua al caer Sos catarata Y en el perfume vegetal Y en el perfume vegetal Brillo de espuma Luz de luna Y pedregal Fuerza Toda fuerza Catarata Todo rey Que me desata La magia La magia De los sentidos Plata Todos estrellos De plata Que la luna Medenada En nocturno Desvalío Bajo El cielo azul Muestra El Iguazú Toda su garganta En plenitud Gozará el viento Tu momento De humedad Beberé tu aliento Firmamento Y claridad Todos Como imagen De mujer Que trémula Se deja ver Para ocultarse Y volverme A sorprender Esperancioso El grandioso Paraná Vas caudaloso En ruidoso Merimar Pero Creciendo Tu vibrar Y tu torrente Sin igual Bajo La luna De este cielo Tropical Fuerza Toda fuerza Catarata Tu torrente Me desata La magia De los sentidos Trata 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 Estrellos De plata Que la luna Me delata En nocturno Desvarío Bajo El cielo azul Muestra El Iguazú Toda su garganta En plenitud Toda su garganta En plenitud En plenitud Toda su garganta Toda su garganta Toda su garganta Toda su garganta En plenitud Llega el alba Y ella ya se fue Me sorprendió el amanecer Y me he quedado solo Vida mía Mi sombra herida Mirando al cielo Estrella perdida Vida mía Mi sombra herida Mirando al cielo Y mi estrella perdida Yo, febrero Y ella carnaval El diablo me Quiere ayudar Pero perdí Sus ojos Ay, mi vida Tu lejanía Duele en mi pecho Como una espina Ay, mi vida Tu lejanía Duele en mi pecho Ay, arde Como una espina Ay, mujer Ay, mujer Llévame a donde duermen Tus manos Tus besos Y tu cuerpo El mismo infierno Que mis pecados Me ayuden con eso Vida mía Mi sombra herida Si yo tuviera Tu corazón Música, alegría Y carnaval Ya no Puedo disimular Lo triste Que me pongo Cuando siento Que en tus recuerdos Soy como aroma Que lleva el viento Cuando siento Que en tus recuerdos Soy como aroma Que muere el viento Seguiré Seguiré soñando Con tu amor Y esperaré Que de tu voz Pueda escuchar Mi nombre Para cuando Mi vida Cuando Si sigo así Yo me muero Penando Ay, mujer Ay, mujer Llévame a donde duermen Tus manos Tus besos Y tu cuerpo El mismo infierno Que mis pecados Me ayuden con eso Vida mía Mi sombra herida Si yo tuviera Tu corazón Gracias Bueno, con esto nos vamos despidiendo Somos el grupo Los Argus de Arguello Papá, Nico Arguello Un fuerte aplauso para él La voz, el más grande del grupo Lucas Arguello Un fuerte aplauso para él Y la primera guitarra, Martín Tunchi Arguello Fuerte el aplauso Y nos vamos yendo despacito El que no llega hacia esa Pucay Si le llegamos a cruzar por la calle no le saludamos más Así no va Así no va a cruzar por la calle no le saludamos más ¡Gracias! 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 Agoniza sin esperanza Llega tu inconstancia Mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido Agoniza sin esperanza Llega tu inconstancia Mi linda paloma blanca Llega tu inconstancia Magia y lleve a sufrir Tanto tiempo esta tristeza A ella se manda de promesa Llega tu inconstancia Llega paloma blanca Magia y lleve a sufrir Tanto tiempo esta tristeza A ella se manda de promesa Llega tu inconstancia Mi linda paloma blanca Agoniza sin esperanza Agoniza sin esperanza Agoniza sin esperanza Agoniza sin esperanza Ingrata paloma blanca Agoniza I amamy Porque el nene y con el potama, otro y que en el vivo salá Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora Porque el nene y con el potama, otro y que en el vivo salá Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora Adiós Lucero Mora Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora Porque el nene y con el potama, otro y que en el vivo salá Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora Adiós Lucero Mora Adiós Lucero Mora Porque el nene y con el potama, otro y que en el vivo salá Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Mora 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 Rinconcito abandonado, evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré Como un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido donde pase mi niñez Orillas del río Bravo, escuché por vez primera Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero Vamos a expresar y te quiero, hasta que te vuelva a ver ¡Vamos que se acaba! ¡Venga, a ver la palma! Orillas del río Bravo, escuché por vez primera Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero Vamos a expresar y te quiero, hasta que... Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche Muchas gracias a Alberto Acosta, que... Roberto Acosta, perdón, estoy muy nervioso Por habernos invitado y... Feliz cumpleaños, Néstor Y muchas gracias a todos Un aplauso para todos ustedes Te vuelva a ver Más fuerte, más fuerte el aplauso Los Arguellos, los Argus De Puerto Rico Misiones Del Alto Paraná Misionero Se han venido hasta aquí Hasta nuestra peña Nos acompaña con su familia Hace más de 5 ediciones en este festival Y por supuesto Son...